con todo mi gente aquí como siempre morán tv siempre denunciando a estos delincuentes vamos a hablar un poco acerca de este máximo delincuente de tocoa colón honduras el chacal bueno ustedes pues ya saben la relación que esta gente tuvieron ramiro júnior y el chacal bueno este ramiro júnior señores gastó mucho dinero para conocer al chacal claro y miren a saber que más cositas fue hacer honduras ustedes ya saben señores el chacal en su momento dijo que él tenía fotitos y que no le siguiera porque este ramiro júnior pues dijo que había gastado mucho dinero señores le había regalado un piano al chacal más de 2000 dólares regalos un montón de cosas bueno él dijo incluso que había gastado como en el primer viaje como 10 mil dólares incluyendo regalos y un montón de estupideces que él dijo bueno señores ahora el chacal pues estaba haciendo mención de ramiro júnior estaba diciendo pues que a él le metieron muchas cosas en la cabeza pero no que ellos iban a ser amigos hasta la muerte y que hasta le iba a llamar oiga bien señores miren señores el chacal está totalmente destruido económicamente y pues ustedes van a escuchar como el chacal incluso hasta le pide que le mande una foto ramiro júnior para ponerlo ahí en su casa escuche y pues estaba haciendo mención sobre otras personas verdad que algunas pues todavía lo siguen ayudando otras no y miren el chacal quiere recuperar señores a todas las personas que le dice especiales escuche bien dice que para para estar ahí en su casa que la pongan un cuadrito o no sé qué diablo dicen un retractor retrato bueno algo así estaba diciendo miren esas personas son especiales pero ustedes saben especiales porque en qué manera señores especiales le dice él porque fueron y todavía siguen siendo los mayores financiistas señores las personas que lo han mantenido económicamente bien ok estas personas son mal agradecidos vean lo que le pasó a ramiro júnior no bueno ahorita se han quedado callados no hasta ahí murió porque el chacal lo dijo él tiene fotitos él tiene muchas cosas señores porque esta gente miren toda persona que llega a visitar el chacal tiene que ser pervertido así como lo escucha usted no va a ir a visitar a una persona que es delincuente que es pervertido y si usted lo sabe no señores no 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 entonces pues el chacal me imagino ha guardado muchas cosas así como lo tiene de lomo de armadillo lo tiene de ramiro júnior lo tiene de este viejo pervertido también que para mí lo es el ramón ese que le dicen de michoacán bueno no sé pero toda esta gente señores que han llegado a visitar al chacal él tiene mucha evidencia tiene tiene vídeos me imagino señores pónganle mente porque esta gente salen hablando de él y luego pues se tiran para atrás y miren hasta allí murió el chacal sale y los amenaza señores ahí está pero bueno vamos a poner los audios escuchen ustedes como pues el chacal quiere manipular la situación y necesita sus ex financiistas para atrás porque el chacal económicamente señores está acabado y el chacal anteriormente la gente le ayuda mal le ayudaba demasiado señores demasiado pero ahora señores quién es el chacal nadie así que nada mi gente escuche los audios analice los y saque sus conclusiones bendiciones para todos los ramón de michoacán ramón es hombre de verdad no se raja no anda con con personas por ahí con puñales no anda y que a ramón y respeto siempre es un mexicano de verdad no como otros mexicanos que se raja puede cerrar en los secos y de puro gusto no entiendo yo por qué porque aquí nunca se ha tratado mal a nadie cuando los que han venido a mi casa y los ha tratado bien todos los mexicanos que son de verdad pero aquellos que son culeros no así de sencillo no mire mejor también dicen viva mágico mire jajaja pero a los mexicanos de verdad no lo que se pandean verdad a los mexicanos que son de verdad no lo que son medio culeros no sino que los que son de verdad y gracias salud tiene cola que les pisen así de sencillo pero no me gusta la culerada que después de venir a visitar a uno a su casa anden con culeradas pandeándose por otro lado y esas son culeradas sinceramente pero aquí tienen cola que les pisen con fotos y todo el pedo hay cola que les pisen aquí así de sencillo pero no no estoy hablando de ramón y de timpal porque ellos una parte son personas más que para que ellos son personas fieles pues que no han andado con culeradas y mejor no me voy a hacer sacar fotitos porque tengo muchas fotitos por ahí hay fotitos y se puede armar un cagadal de aquí para allá se puede armar un desmadre en esa hay la tienda y hablando de una corte ya le enseñó la tal es bien seria vanesa y tengo al comandante también hay una en una retratera al comandante don faust allá estaba en una retratera con una AK-47 en la mano allá estaba y tengo a doña marina también por ahí y al comandante en otra retratera porque es que vale la pena otro que me gustaría tener en una retratera es a a mi amigo kendy herrera pero no he podido o sea no no he podido tener una una foto de él una postal para alcatracho viva méxico un saludo allá a la distancia mi compas y si me esta viendo o va a ver este video pues le mando un saludo y y me aprecio siempre para usted igual que a ramiro romero y unión saludo a ramiro romero y unión saludos a ramiro romero y unión este le voy a pedir que me mande una foto a ramiro para mandarle en marcar ahí tenerla ahí si es que tiene que ser alguien especial para que uno tengo una retratera ahí de alguien por allá tenemos a la tía gloria tengo una retratera tengo la amiga Jennifer por allá esta la reina de las redes sociales Gaby por allá esta ven una retratera sale bien guapa la jodida ahí en esa retratera acá esta Carlita hace poco Carlita estuvo bien grave y gracias a dios se recupero Carlita la esposa del boludo de Guillermo allá esta ven son personas especiales que uno les tiene cariño y pues aquí están en las tenemos una retratera de ellos pero me falta la de ramiro y unión una retratera de ramiro y otra de tiende guerrera saben por qué? porque ramiro con nosotros ha sido muy buena gente a pesar de que personas malas le metieron cosas en la cabeza pero para nosotros no cambia nada él sigue siendo nuestro amigo hasta que me muera si si ya no hablo con él pero un día de esto le voy a echar un telefonazo a al compa ramiro y uno ahí en Chicago y uno a ver a a a a a a